¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos permitan platicar con ustedes el acontecer nacional e internacional. El día de hoy centrándonos por supuesto en esta guerra de diatribas, de declaraciones, de señalamientos que han partido particularmente de la oposición del Frente Amplio por México, quienes en días pasados relanzaron la campaña de Xochitl en Galvez, la sede, el World Trade Center. Sin embargo, la presencia fue bastante pírrica, la mitad apenas del auditorio. Y entonces Xochitl comenzó con una serie de entrevistas, muy a modo por supuesto, en medios amistosos, en medios amigables, en medios que han invertido en ella, en esta caricatura de candidatura, entre estos, por ejemplo, una entrevista muy larga con Joaquín López Dóriga, en donde ella habla precisamente de que el pueblo de México la va a ir conociendo, que en este momento ella sufre de un problema y ese problema es que la mitad de la población no la conoce. Es decir, los resultados de las encuestas que tumbaron la primera narrativa que envolvió esta candidatura comienza obviamente a desnudar las carencias de la estrategia de la misma. ¿Por qué razón? Porque se demostró que el fenómeno Xochitl que quisieron posicionar, que quisieron vender, que les dio buenos resultados definitivamente entre sus seguidores, pero no más allá, pues simple y llanamente se desinfló. Ese fenómeno no creció más de 3, 4 por por ciento y por lo tanto había que tomar otro tipo de directrices. La coordinación de campaña de Santiago Crin Miranda ha sido verdaderamente lamentable. No ha tenido presencia en momentos fundamentales, claves precisamente para poder apoyar a su candidata cuando más se le necesitaba, sobre todo o por lo menos, por supuesto, en el discurso, en la narrativa. Lo último que supimos de Crin fue un tuit en donde cuestiona a Andrés Manuel López Obrador por la postura que asumió en torno al conflicto entre Israel y y Hamas, pero de apoyar o de cuidar o de operar a favor de la política hidalguense, pues prácticamente nada. Que eso yo no sé qué tan positivo o negativo puede ser, porque a final de cuentas lo hemos dicho ya en otras ocasiones, Santiago Crin es un candidato perdedor, es un candidato que no tiene ni idea de cómo se gana en la política, sabe cómo se tranza, pero no sabe cómo cómo se gana. Entonces, en un escenario como el que está viviendo la oposición, definitivamente yo no creo que Santiago Crin Miranda aporte gran, gran cosa. Pero ya este relanzamiento salió mal, en definitiva, salió muy mal, le reitero, muy poca afluencia, Alejandro Moreno ni siquiera asistió, confirmando lo que hemos dicho ya en otras oportunidades también, que el PRI comienza a hacer sus propias cuentas, comienza a hacer sus propios análisis, comienza a analizar a sus propios suspirantes, en este ejercicio que los PRI ya con ese colmillo largo y retorcido, pues saben perfectamente lo que va a ocurrir con Xochitl Galvez, ¿no? Entonces, lo que ellos necesitan es que los coloquen entre los primeros nombres para que puedan alcanzar una senaduría, una diputación y lo demás, y lo demás, pues simplemente les importa muy, pero muy poco, a menos de que van en riesgo, esto que les acabo de, les acabo de comentar. Y ahí tiene el primer mensaje, que Alejandro Moreno no está de acuerdo con Xochitl Galvez, o por lo menos, no es que no esté de acuerdo, es que se da cuenta que es una candidatura perdedora. Y de repente, en todo este escenario, aparece Lili Tellez, Lili Tellez en un video, en donde intenta defender a Xochitl Galvez, en donde intenta lavarle un poco la cara, diciendo que es una mujer que trabaja mucho, que ella conoce perfectamente las características de la exalcaldesa en Miguel Hidalgo, que es muy echada para adelante, y en donde cuestiona el tema de las encuestas, en donde dice Lili Tellez, las encuestas muchas veces son, pues, del político que las trabaja, del político que paga, la encuesta te pone en el lugar que tú le deposites, en pocas palabras, y en eso tiene toda la razón, hay muchas encuestas casi funcionan, además de que, a final de cuentas, la encuesta es una fotografía del momento, es un instante de lo que se está viviendo en ese episodio, pero, por supuesto, también sirve muchas veces de referencia cuando son encuestas bien hechas y serias, principalmente. Y en este punto, Lili Tellez, pues, reconoce que sí, que Sheinbaum lleva mucha ventaja, definitivamente, pero que eso no le va a afectar a Xochitl, o sea, que llevan demasiada ventaja, que ya está muy por encima, Claudia, Claudia Sheinbaum, pero que, bueno, pues, que Xochitl le llegas, pero que va muy por encima Claudia Sheinbaum, reconociendo esta ventaja que se han negado a hacerlo, la gente cercana a Xochitl Galvez, pero además, Lili Tellez le da su llega a Santiago Krill Miranda, porque abiertamente dice, pues, Santiago Krill ha estado ausente. ¿Por qué traigo esto sobre la mesa, a la mesa? Porque hablamos de un relanzamiento que no cuenta con todo el respaldo de la oposición, que no cuenta con todo el respaldo de las diferentes cartas que deberían de estar jugando a favor precisamente de una sola persona, que no cuenta con el respaldo de los diversos intereses, que en definitiva hay algunos que han empezado a dudar si siguen por este camino o se alinean del otro lado. Si comienzan a acercarse ya con Claudia, con Claudia Sheinbaum, entendiendo precisamente que por lo pronto de aquí al 2024 están totalmente, totalmente derrotados. Lili Tellez nos mandó este mensaje de cómo reconoces que ya perdiste sin decirlo, ¿no? Pero también palabras más, palabras menos, y no creo que haya sido su intención realmente, no la veo con esa capacidad política ni mucho menos, si desnuda a una oposición desde adentro. Un coordinador, como dice Santiago Krill, que está ausente, un partido como el PRI, que no se ha acercado a respaldar a Galvez, una Xochitl Galvez que está absolutamente sola, y por supuesto, una, un partido morena que está muy, pero muy por encima de cualquier, de cualquier posibilidad de que esta candidatura en particular sea, sea competitiva. Y no podemos mencionar en esta, pues en este resumen de actividades de la política nuestra de cada día, que Marcelo Ebraca Saubón festejó su cumpleaños con pastel y con toda la cosa, el mismo día que el señor Mario Delgado dice que él no cree realmente que haya una decisión por parte de los diputados y senadores marcelistas, como se les conoce, monrealistas, dice Delgado, pues son gente que tiene una forma de pensar, tiene una forma de ver las cosas, se va a dirimir las quejas y las denuncias que ha presentado Ebraca Saubón, pero no creemos que vayan a abandonar definitivamente Morena, y menos en este, en este momento, somos parte, dice Mario Delgado, de lo, de lo mismo, la respuesta de los marcelistas ha sido que Mario Delgado solamente quiere darles a tole con, a tole con el dedo. Y finalmente, pues lo que pasó, lo que pasó en torno a las candidaturas, a la equidad de las candidaturas, el Instituto Nacional Electoral, pues había anunciado precisamente que se iba a aprobar una petición a los partidos políticos para que por ley tuvieran que candidatear, ustedes saben que hay nueve, nueve jefaturas, digamos, así de gobierno, el próximo año. Yo me refiero también jefatura de gobierno haciendo la relación con la, con la, con las gubernaturas, además de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y que en ese marco son nueve, pediría a los partidos que cinco, cinco tuvieran, en cinco tuvieran candidatas mujeres, y en cuatro hombres. Esto traería consigo consecuencias, particularmente para Morena, el partido que tiene más posibilidades de ganar en estas nueve entidades, sobre todo si abordamos el tema de la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque para poder complementar las cinco, tendrían que bajar a Omar García Harfush. Así de sencillo. Y también por ahí en Puebla tendrían que bajar a los primos enojados, Sarmenta y Mier. Y también por ahí en Guanajuato tendrían que andar pensando en bajar a Sheffield, para dar precisamente con ese, con ese resultado. Y Jalisco podrían desprenderse del Omelí, pero parece ser que el Omelí tiene buenas cuentas con Delgado, ¿no? Ahí el punto es que al final de cuentas los partidos políticos, sus representantes ante el INE dijeron, no, no vamos a permitir eso, no se va a aprobar, no se va a respaldar. ¿Por qué razón? Porque consideramos que es un exceso. Palabras más, palabras menos. Consideramos que ya se está cubriendo la cuota de género, consideramos que ya se está cobriendo la cuota de equidad y por lo tanto es un exceso que el INE caiga en ese tipo de exigencias. Ustedes que, ustedes que opinan al respecto. Por lo pronto, ahí tiene usted esta pequeña ensalada de intereses que rodean a la política nuestra de cada día. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. 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 Gracias.